Venga, venga, venga A ver la barrita y los carnet A ver la barrita y los carnet A ver la barrita y los carnet A la barra, a la barra, a la barra ¿Dónde estás Julio? Primero la barra, primero la barra Y luego les doy los carnet Ya, corre amigo Miguel, Miguel, corre Ven Fernanito, Fernando Por acá por mi costado Fuerte ya, a la una A la dos y a las tres A la, la, la A la, la Eso fue muy bien Julio, a ver los carnetos A ver los carnetos Usted